Subiendo tu combi a la vereda, ¿te parece bien lo que has hecho? Indignado por lo que veía, mododó en increpar al conductor de esta combi que había invadido una vereda para evitar el tráfico. ¿Te parece bien subir tu combi a la vereda donde estamos los peatones? ¿Puedes responder? Esta infracción de tránsito fue grabada por un periodista que salía de su centro de trabajo en la cuadra 9 de la avenida San Felipe en Jesús María. El indignado peatón Lincrepa y en un primer momento el conductor de la combi que cubre la ruta Ventanilla-Lima negó su accionar. ¿Has visto? He grabado subiendo tu combi a la vereda. ¿Te parece bien lo que has hecho? ¿Te parece bien? ¿Y por qué hay tráfico subes tu combi a la vereda? Sal de la vereda. ¿Para qué te metes en la vereda? Según el Servicio de Administración Tributaria SAT, la combi tiene una papeleta del 2017 valorizada en 16.800 soles por no contar con el certificado de circulación vigente. Tras compartirse este video, varios usuarios denunciaron que no es la primera vez que ocurre un hecho similar. Llegamos hasta la cuadra 9 de la avenida San Felipe y pudimos constatar esta denuncia. ¿Por qué estás estacionado en la vereda? Es el pase peatonal. Hay una línea amarilla también. Está prohibido estacionarse. Bueno, este conductor se ha estacionado evidentemente en la vereda y este vehículo es de placa AZC-212. Pese a nuestras cámaras, el conductor de este auto no se movió. Miren, nosotros ya hemos ido a increpar al conductor de este vehículo y a pesar de eso no le interesa. Continúa estacionado ahí. No le interesa. Pasan los ciclistas, tienen que pasar en la vía, los peatones, miren. Señora, ¿usted qué opina que este vehículo esté estacionado en medio de la vía peatonal? Ay, que no dejan ni pasar. Pero los autos o combis no son los únicos que invaden la vía peatonal. Los motociclistas a diario lo hacen. Hemos visto que estás metido a la vereda. ¿De la que estás mostrando? Estás metido a la vereda. ¿Dónde? Estás metido a la vereda. Hay tráfico, ¿verdad? Sí, pero es una vía peatonal. Sí. Se deben meter a la vereda. Ya, incluso fuimos testigo cuando un policía motorizado invadió la vereda. Es de todos los días el caos vehicular en esta vía, sobre todo por las construcciones que realizan en la zona.